I have got you, deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me, I've got you under my skin. Lo que se llama el Great American Songbook, básicamente es un estilo que no muere, un estilo que perdura a lo largo del tiempo, que ha sido interpretado por una innumerable cantidad de artistas, pasando por Dean Martin, Sammy D.B. Jr., Bing Crosby, por supuesto, mi máxima referencia que es el amigo Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra. Hoy en día tenemos también unos cuantos intérpretes muy buenos como Robbie Williams, como Michael Bublé, Jimmy Collum, el propio Rod Stewart incursionó en el género y le fue muy bien, por cierto, a pesar de su voz tan particular. Y bueno, faltaba el que está frente a vos, que es Santiago Cambra, que también de alguna manera intenta continuar ese género. El viernes 8 de febrero me presento en el Auditorium Sociedad Italiana, en la Sala 2, en la Sala 2, recuerden, de acá de la ciudad de Puerto Madryn, un lugar hermosísimo realmente. Now that Maki is back in town, look out, oh, Maki is back, yeah!